¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy voy a preparar unos ricos pambazos y estos son los ingredientes. Cebolla, chile guajillo bien cocido, queso, crema, salsa que ya la hice aquí, longaniza, papas, lechuga y los pambazos, no, y los bolillos, las teleras. Bueno, voy a preparar las papas con longaniza. Bueno, aquí voy a echar la cebolla a citronar. Le voy a agregar la longaniza. Y ahorita que estén ya fritita, le pongo las papas. Bueno, aquí ya la longaniza ya estuvo. Aquí ya le voy a agregar las papas necesarias. Las papas deben de ir bien cociditas. Y aquí voy a guisar la salsa que molí con el chile guajillo. Se le agrega ajo y cebolla. Vamos a echarle un poquito de agüita. Se le pone sal al gusto. Bueno, miren, así las estoy embarrando de chile para que ahorita los ponga a freír. Pero ¿qué creen? Que se me terminó el gas y como ya tengo hambre, pues ya que lo voy a traer y sí me queda lejos para que me le echen gas a mi tanque. Pues hice un fogón con tres tabiches en el suelo y a cocinar con leña. Ahí voy a poner mi sartén con tantito aceite para freír mis pambazos. Pero por eso primero les estoy echando el chilito para que ahorita los ponga a freír allá afuera. Ya nada más que coma y ya nos vamos por mi gas. De modo que me quede sin comer, ¿verdad? Miren, bueno miren, aquí pues ya los estoy preparando. Como les dije se acabó el gas y así es como quedan bien doraditos. Miren. Se le pone tantita grasa. Y te echa la telera o el bolillo o el pan de pambazo, como quieran. Se puede hacer con cualquier pan de esos. Y se pone en el sartén para que se empiece a dorar. Bueno miren, aquí ya le voy a poner la crema. Bien embarradita. Aquí. A esta otra mitad le voy a poner las papas. que se guisan con longaniza y cebollitas. Ahí así leve, ¿no? Le pongo lechuga. Con lechuguita así. Le pongo salsa. Pues este crema ya tiene crema este, ¿no? Hay muchas personas que le vuelven a poner crema así encima, pero pues la mitad de la telera ya tiene crema. Le pongo salsita. Si pica. Si pica. Si pica. Bueno aquí con la mami. Las traigo limpias. Y le pongo su queso. Ahora si lo tapo así. Y chequen, así queda un pambazo. Y ahora le muerdo. Me quedo bien rico. Prepárenlos en su casa. Se los recomiendo. Tampoco no gastan mucho dinero. Ya les mostré los ingredientes que llevan. Y pues sabe rico. Muchas gracias. Suscríbanse. Y denle like. Y denle like. Aquí. Le pongo.